Presentación oficial de estos nuevos vehículos para comercializarse en México. Sí, muchísimas gracias primero por acompañarnos. Estamos muy contentos de entrar a México con nuestras soluciones de movilidad eléctrica, vehículos de última milla, hechos para la geografía mexicana y obviamente trabajando de las manos con nuestro equipo de desarrollo y investigación en diferentes países del mundo para que seamos exitosos con los diferentes clientes en el país. ¿Este vehículo qué modelo es? Este es nuestro modelo Auteco City Car ZD. Es un vehículo perfecto para preventa, para visitadores médicos, que lo que hacen es maximizar los tiempos, minimizando los costos de operación de la logística de las empresas. ¿Tiene un precio aproximado? Tiene un precio aproximado de 400 mil pesos. Muy bien. Y se carga con un dólar. ¿Con un dólar de energía eléctrica? Un dólar de energía eléctrica. ¿Tú no lo puedes cargar en tu casa? En mi casa lo puedo cargar porque solamente es un enchufe, lo puedes poner al lado de tu celular. Ah, eso es buenísimo, ¿eh? ¿Sí? Nadie me había dicho eso. Sí, señor. A ver, cómo lo calce. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Vos desconectas? El carro, el estándar tipo 2, que también lo encuentras en cualquier parte de México. Pero lo más bonito es que no necesitas buscar nada, solamente cualquier enchufe, de 110 o 220. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto dices 10 pesos? Vale, un dólar. ¿Un dólar? ¿20 pesos? 20 pesos. ¿Y te alcanza para cuántos kilómetros? 150. ¿150 kilómetros? Todo un día. Exactamente. Y la versión de 250 kilómetros lo carga con 1.8 dólares de la misma forma. ¿Y el tiempo? Más o menos unas 4 horas. ¿4 horas? ¿Sí? ¿Con 110? Sí, señor. ¿Con 110? Es fantástico. Se va a ir muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¿Qué va bien? Un citycar 100% eléctrico de categoría bi-plaza solamente para dos asientos frontales, hoy vinimos en este vehículo, estamos aquí, aquí esta rama, ahora que terminemos, lo vamos a hacer traer del estacionamiento para que lo conozcan. Es un vehículo que ya está operando en diferentes ciudades de México, por diferentes empresas y básicamente la operación del prevén. ¿Por qué es tan importante ese carro? Porque es un vehículo que le va a traer una mayor eficiencia operacional a las empresas en sus procesos de distribución. Hace algunos años, yo me acuerdo que la gente decía, ya la movilidad eléctrica está, pero no cierran las ecuaciones económicas. Hoy en día las ecuaciones económicas cierran y están certificadas por diferentes empresas, no solamente en México, sino en otros países de América Latina, pensando que el servicio asociado a la compra del carro es lo más importante. Si no, la ecuación se revierte. Este es un ejemplo del E-Lab, vamos a tener E-Lab también en México. Lo que decía Juan, o sea, yo voy a tener la capacidad, vienes tú con tu vehículo y dices, yo quiero ver cómo está mi batería. Y mi E-Lab es capaz de decirte, mira, de las 280 celdas que tiene tu batería, hay una que está ya comprometida. En el E-Lab voy a tener la capacidad de cambiar esa celda. Y después voy a tener la capacidad de balancear toda la batería para que otra vez tu batería esté al 100%. Eso es servicio pensando en el cliente. Y esa clase de capacidad es la que estamos trayendo. Amén. Y para mí, una de las más disruptivas en el proceso de mercado, es el Power Bank. El Power Bank móvil, por decirlo de alguna forma. Donde, no solamente para nuestros vehículos, porque yo sé que vamos a tener un servicio más adelante, un poco más ampliado, y nos vamos a comenzar primero con nuestros clientes, pero luego vamos a tener un servicio más ampliado, donde vamos a dar asistencia en carretera si algo pasó. Es cambiar un vehículo que emite, es cambiar un vehículo que contamina a un vehículo que no emite, que no contamina. Pero cuando hablamos de personas naturales, como nosotros, nos encontramos con historias de transformación de vida, porque el estar ocho horas en el tránsito de cualquier ciudad, haciendo distribución de última milla, con, en promedio, en México, son 67 paradas diarias en un proceso de distribución T a T. No es nada alegre. Y ahí es donde nosotros queremos introducir palabras como Diversión. Diversión. Diversión.